Este pasado lunes 25 en el Salón de Actos del edificio Diego Salinas, las niñas y niños disfrutaron de la proyección de la película Kung Fu Panda 3 dentro del ciclo Cuentos de Cine. La película se proyectó bajo licencia Ambrela y la entrada fue gratuita. Este ciclo de Cuentos de Cine está organizado por la red de bibliotecas y cuenta con la colaboración de la asociación Gotea, presidida por Sergio Galea. En concreto este lunes se proyectó Kung Fu Panda 3, una película animada de artes marciales y comedia de acción chino-estadounidense, producida por DreamWorks Animation. Quienes se acercaron al edificio Diego Salinas tuvieron un momento de diversión y risas gracias a esta ocurrente historia. La película es la secuela de Kung Fu Panda 2 y la tercera entrega de la franquicia de Kung Fu Panda en la que deberá hacer frente a dos desafíos épicos el personaje Po, uno de origen sobrenatural, el otro muy cerca de su hogar, con la aparición del que dice ser su padre biológico. La teniente de alcalde de bibliotecas Dolores Marchena destaca que Cuentos de Cine se desarrolla con el mismo éxito que con otras iniciativas, como el caso de los cuentos de los primeros lunes de mes, que son ampliamente seguidos en todo el municipio. Desveló la edil que es la cita para ver en la pantalla los libros con los que se cuenta en la red de bibliotecas. El presidente de la asociación Gotea, Sergio Galea, señaló que las películas elegidas son muy atractivas para los más pequeños y cuentan con una antigüedad de algo más de un año y son aptas para todos los públicos.